Buenos días mi gente, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de los pasaportes venezolanos. Hay muchos de nuestros seguidores de la comunidad venezolana que tienen preguntas acerca de sus pasaportes y cómo ellos pueden lograr obtener una entrada legal al país. Como sabemos, en muchos casos para que una persona pueda obtener una residencia en los Estados Unidos debe de salir y entrar de nuevo al país. ¿Y cuáles casos son esos? Bueno, aquellos casos donde las personas no hayan mantenido una estadía legal continua en los Estados Unidos. Quizás una persona entró como turista, después solicitó asilo y ahora lo está pidiendo quizás un patrocinador, una empresa que le quiera hacer un patrocinio. O quizás está casado con una persona que es residente, a diferencia de un ciudadano o una ciudadana americana. O quizás la persona califica para una visa de interés nacional o talentos extraordinarios. Si una persona pierde estadía continua definida desde su última fecha de entrada, entonces esa persona debe salir y entrar al país. Como también aquellas personas que ingresaron por la frontera hacia los Estados Unidos, independientemente esté casada o casado con un ciudadano americano, residente legal. Es importante que esa persona pueda obtener una entrada al país para poder regularizar su estatus. Ahora bien, hay muchas personas en nuestra comunidad venezolana que me preguntan, abogado, pero ¿cómo hago para salir? Si tengo miedo, tengo el pasaporte vencido. Entonces vamos a aprovechar este video para contestar esas preguntas. Primero que todo, si usted tiene un TPS, usted puede aplicar a un permiso de viaje conocido como Parol para poder salir y solicitar su reentrada a los Estados Unidos. Es importante saber que bajo el TPS una persona tiene ese beneficio de poder salir y entrar al país y por lo general no va a tener inconveniente. De hecho, personalmente no conozco a alguna persona que teniendo su TPS, no teniendo historial criminal y que esté haciendo las cosas bien, haya tenido algún problema al regresar al país. Entonces, en la gran mayoría de los casos no va a haber inconveniente. Ahora, para que usted pueda entrar a los Estados Unidos o por lo menos tener su reentrada, su pasaporte tiene que estar vigente o si está vencido, no puede haber estado vencido por más de 10 años. Eso es lo que ha comunicado el gobierno americano. Así que si usted tiene un permiso de viaje y su pasaporte lo tiene vencido, pero no ha pasado más de 10 años del vencimiento del pasaporte, entonces no va a tener ningún inconveniente. Ahora bien, para aquellas personas que quieran renovar su pasaporte en el exterior, lo pueden hacer. Mi recomendación es que se comunique con la embajada del país donde está la sede o el consulado venezolano, donde quiera hacer esa gestión para ver cuáles son los requisitos. Pero por lo menos sabemos que en el caso de Venezuela, para aquellas personas que no están solicitando asilo, usted puede hacer la renovación en Venezuela siempre y cuando usted solicite un salvoconducto para poder viajar a Venezuela, aun si usted tiene su pasaporte vencido con el salvoconducto, usted va a poder ingresar a Venezuela y hacer la renovación de su pasaporte allá. Pero ojo, esto es solo para personas que no han sido víctimas de persecución política o que tienen un caso de asilo. Si ese es su caso, entonces ya tuviera que hacer ese proceso, pero en otro país. Países como Canadá, Colombia, entre otros, están permitiendo que venezolanos puedan hacer su renovación de pasaporte en esos países. Pero como dije ahorita, es importante que usted se comunique con la embajada de esos países aquí en los Estados Unidos para saber cuáles son los requisitos que usted necesita para poder viajar a ese país, ir al consulado venezolano y renovar su pasaporte. Pero es importante saber que si usted está haciendo las cosas bien, no tiene historia criminal, no debería tener problemas en reentrar a los Estados Unidos. Esa reentrada va a ser de mucho beneficio, como dije ahorita, para aquellos casos donde amerita que usted tenga una entrada legal y mantenga presencia legal definida en este país. Así que si usted tiene preguntas sobre el tema de los paroles, permisos de viaje o cualquier trámite migratorio, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.